La Divina Voluntad y el Divino Querer 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 Esos ustedes que son creyentes, los católicos, están limitados, atados, no, estamos atados todos, o sea, que todos nos vamos a morir, por más lana que tengas, estás sujeto a la voluntad de Dios ¿O no? ¿Conocen a alguien en la historia que no haya muerto? ¿Conocen a alguien en la historia? Yo me encontré en el mar interminable de la voluntad de mi Jesús Jesús, mar interminable de la voluntad de mi Jesús y por consecuencia en todas las criaturas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se está en Dios, Dios está en todos, ¿no? Se participa del amor de Dios E iba girando en la mente de Jesús, en los ojos de Jesús, ay, a ver, iba girando en la mente de Jesús, en los ojos, en la boca, en el corazón y consecuentemente en la mente, en los ojos y en todas las demás de las criaturas Y hacía todo lo que hacía Jesús, oh, cómo con Jesús se abrazaba todo, no quedaba excluido ninguno Después Jesús agregó Quien está en mi voluntad abrazando todo, rezando y reparando por todos, toma en sí sola el amor que tengo para todos ¿Cómo voy a entonces yo poder hacer eso que leíamos hace rato del mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo? Aquí te está diciendo cómo ¿Sí? En la divina voluntad, tú amas a todos como Dios los ama y recibes el amor de Dios como si fuera para todos Así que el amor que tengo para todos los encierra para sí sola Y por cuanto la amo, otro tanto me es querida Otro bella, así que todos dejan detrás de ella, todas las santidades quedan detrás de ella Entonces yo, habiendo leído que quien no es tentado no es querido por Dios Que eso se ve mucho, suele ser que le sufren mucho, le sufre toda la humanidad Pero los santos, ya muy santos, le sufren con tentaciones ya muy específicas Muy feas, porque tienen que ser probados ¿Ustedes saben cómo se saca el oro? ¿Cómo se saca? Agarran una tumba, un pedazo de piedra con una veta de oro Se saca, se escarba, se saca la tierra, se muele Se muele, y luego ¿qué se hace? Se separa, se separa con la soga y mi papá era minero Era gambusino, ay qué maravilla Y luego, se acrisola, ¿qué es acrisolarlo? ¿Qué es acrisolarlo? Se funde Se quema Se funde, y se hace, el oro lo puede hacer hasta agua Exactamente, líquido, sí, sí, sí O barra Fundido o barra para que se pueda hacer ya una obra de arte o guardarlo como lingote Muy bien Se vende Guadalajara y se vende Y se vende muy bien Bueno, se tiene que pasar por el fuego Si no, no va a brillar, va a estar lleno de tierra ¿Sí? Cuando usted está en un jardín, ¿usted por qué poda las plantas? Para que florezcan Porque si no las poda, van a crecer, sí, pero a lo menso, perdón por la expresión Y se van a echar a perder Pero si las poda, van a crecer mejor ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué no las pruebas? Para crecer y para crecer mejor ¿Y le duele? Claro, si tuviera sensación, el oro le dolería Y diría, ay me estás quemando Si la planta hablara, no, oye, pues córtate tú Entonces yo, habiendo leído Que quien no es tentado, no es querido por Dios Y pareciéndome Que desde hace mucho tiempo No sé Que sea tentación Qué chulada No sabe que es tentación Dice Luis Se lo dije a Jesús Y él me dijo Hija mía Quien está del todo en mi voluntad No está sujeto a la tentación ¿No está qué? Sujeto a la tentación Como María Madre Inmaculada Ay, pues sí, pero ella no Si no, si tenía tentación Pero no está sujeto a ella Es que es muy diferente Que la tentación te venga de afuera Que te venga de adentro A Jesús le vino de afuera El diablo le dijo En los 40 días de ayuno Pero la de adentro Es la que nosotros La concupiscencia La que tenemos nosotros mismos O sea, el deseo de venganza Sale de uno El deseo del lujurioso Sale de uno El deseo de robar Sale de uno Por eso dice el Señor también Que no dañan lo que Porque, ay, el puerco No puedes comer No puedes comer este Camarón No puedes comer eso Porque te da No porque te dañe el físico Sino porque está prohibido Por la ley Nada que ver Dice el Señor Lo que daña Es lo que sale del corazón Pero Luisa y Luisa El Señor la dice Quien está del todo En mi voluntad No está sujeto a la tentación Porque el demonio No tiene poder Para entrar en mi voluntad Yo aquí declaro Que no vivo en la divina voluntad Pues estoy todo lleno de tentaciones Y no solo eso Sino que el demonio mismo No quiere entrar Pues no le gusta ¿Y cómo se vence a la oscuridad? Pues con luz Mientras haya luz No hay oscuridad No puede Pobre mi voluntad Es luz Y el alma Ante esa luz Descubierta claramente Sus astucias Y se burla de él Fíjense nada más Qué maravilla El padre Amort Han oído hablar de él Un exorcista falleció La película nada que ver Él El padre Verdaderamente El padre Amort Cuando empezaba Porque si yo lo vi En un exorcismo Lo primero que hacía Era le hacía así Se burlaba del demonio Qué maravilla Así empezaba Hay videos De él No actuados Y él no tolera Esas burlas Pues no Se es soberbio Pues le son más terribles Que el mismo infierno Con todas sus fuerzas Le rehúye Pero prueba salir De mi voluntad Y verás cuántos enemigos Caerán encima Ese es el problema Y si En uno de los escritos También le dice Señor Te estoy pidiendo Que me quites La presencia demoníaca Que estoy viendo Que la está viendo Y no me la quitas Vete En el nombre de Dios Es que Dios no quiere Que me vaya Me está haciendo sufrir Me está castigando Aquí estando contigo Le dice Era al revés Prueba salir De mi voluntad Y verás Cuántos enemigos Te caerán encima Esto si yo Les puedo dar Testímulo Se sale uno De la voluntad De Dios Y es una cadena De Estupideces Una tras otra Y no para No para No para No para Se tiene uno Que confesar Tiene uno Que es la Eucaristía Y regresan otra vez Para volver a entrar Por eso mejor No es no salirse Mejor no salirse De la voluntad De Dios Es como cuando Yo fumaba De chiquillo Entonces Se trata de que apagues El cigarro Hasta que entendimos Se trata de que no Prendas ninguno Entonces no te salgas Para hacer la voluntad Porque es un problema Se pierde la comunicación Con Dios La oración constante La confianza Dios mío Perdón La regué Por favor No me quites tu palabra Le dice uno En el alma Porque sabe uno Que no está Donde está la suciedad Me siento mal Devuélveme tu presencia Tu palabra Y hace uno Tontería Tras tontería Y no puede uno Controlarse Porque está uno Como perro de azotea Lo sueltan uno ahí Se han soltado Perro de azotea Pone a correr Como puerco en chiquero Pues Para todos lados Como cucaracha En quemazón Creo que ya se entendió Como agua en batea Como agua en batea Si Como canica en círculo Así En batea es un recipiente Así Que se está En la aceitación Si le pones agua Pues se va para allá Para acá No se está quieta No se queda De manera Pero prueba salir De mi voluntad Y verás Cuantos enemigos Te caerán encima Pues claro Están acechando Ay Quien está en mi voluntad Mantiene siempre en alto La bandera de la victoria Ninguno de los enemigos Osa Hacerle frente Y esa bandera Es inexpugnable Pues quién Por eso Al nombre de María Madre Huye el demonio Esta es la bandera Pues es que es inexpugnable Y le preguntan También del Padre Amor ¿Por qué? ¿Por qué? Temes más Y tiemblas más O gritas O te estremesas más Cuando menciono Incluso el nombre De María Dice Porque María Es creación No es Dios Es criatura Es inferior Dice él Y mira nada más Que tan superior es Por su sencillez Y su humildad Me revienta Dice Me revienta La santidad de María Pues claro Por eso no la quieren quitar Y pues sí Pues que no les conviene Ahora Quien no hace La voluntad de Dios Todo roba Dice el Señor 5 de febrero De 1913 Fíjense Se me quedó Un grado Prueba salir De mi voluntad Y verás Cuantos enemigos Que harán Encima de ti ¿Por qué? Pues por tu culpa Misma Por tu culpa Aprovecha Dice el Evangelio Corazón de mono Pórtate bien No sea que regrese Con otros siete Eso dice Tienes la casa limpia Ya lo corriste Ya mira la casa está limpia Vente vamos Y regresa con otros siete Pórtate bien Por eso cuando Que sea como has creído No peques Vete y no peques más Les dice el Señor Porque no sea que regrese Peor Es como una mala dieta Pues el rebote Si Te da el rebote Por eso pues Hay que estar alertas Quien no hace La voluntad de Dios Todo lo roba Esta mañana Mi siempre amable Jesús vino y me dijo Hija mía Quien no hace Mi voluntad No tiene razón De vivir en la tierra Tómala Es que pues Si un árbol de manzanas Fue creado para dar manzanas Pues quede manzanas Si no para que sea Si no el va a decir El de la huerta Pues quítalo Y pon otro Uno de mandarinas Yo quiero que me dé algo Pues está ocupando tierra Ay que feo Quítate Porque estás ocupando Su vida Se hace Sin finalidad Sin medios Sin ningún fin Como perrito Son muy lindos Pero son perritos O sea comer Descomer y dormir Como tamagotchi Se amaban los juguetes Y de Dios nada Como si fueran Es igual a un árbol Ah mira Curiosamente Es igual a un árbol Que no sabe Y no puede producir Ningún fruto O peor Produce frutos venenosos Que envenenan siempre más A él mismo Y envenenan también A quien imprudentemente Pudiera comerlos No nada más No das manzanos Sino que lo que das Son frutos envenenados Que dañan a los demás Te vamos a cortar Pero para antier Ya no me espero mañana Ese árbol No hace otra cosa Que robar Las pobres fatigas Del agricultor Que con sus trabajos Y sudores Está a su alrededor Removiendo la tierra Así el alma Que no hace mi voluntad Está en continua actitud De robarme Los robos que me hacen Los convierte en veneno Así que está A mi alrededor Solo para robarme Me roba la obra De la creación De la redención De la santificación En relación que ella Me roba la luz La luz del sol Venga Que feo está esto No hayas ofensas Que en las novelas Me robas el oxígeno Que son la presencia Pues así El alimento Que toma El aire Que respira El agua Que le quita La sed El fuego Que la calienta La tierra Que pisa Porque todo esto Es para quien hace Mi bien La voluntad Pues todo lo que es mío Es de ellos Entonces el que no vive En la divina voluntad Es un ratero Todo eso Es un ratero Rata coluda Es lo que está diciendo Si pues es que El alimento es muy claro Es como un árbol Que no da frutos Lo da frutos malos Como una zarza Nomás En cambio Quien no hace mi voluntad No tiene ningún derecho Y por eso Me siento continuamente Robado Ultrajado Atacado Así que quien no hace Mi voluntad Se debe tener Como extranjero Nocivo Como maciosare Maciosare Un extraño enemigo Un extraño enemigo Profana Con tus sueños Y fraudulento Por eso es necesario Encadenarlo Y echarlo A las cárceles Más profundas Entonces A quien manda El infierno Se mandan solos Dios nos libre Bueno A dar frutos Dice el evangelio Entonces Unos dan al 30 Otros al 40 Otros al 100% Pero pues el sí Se trata de dar frutos Y vimos Hace como dos semanas Lo de la higuera Que se secó Estaba frondosa Muy llena de hojas Verde Ah que cosa tan buena Llegó Y no había ni un solo higo Pues entonces dijo La maldijo Y se marchitó Entonces Si ahorita nos toca Por lo que fuera Pum Ya Abre los ojos Y ahí está San Pedro Con las llavecitas ¿Qué frutos vas a llevar? ¿Qué traes en tu mochilita? Ahorita Entonces uno dirá No bueno pues traigo La misericordia de Dios Traigo los frutos de él Muy bien contestado Si todo es de él Por eso recurre a él ¿De dónde crees Que vas a sacar los frutos? Pues de su reino ¿O dónde vas? Ahí estás Traes tus rosarios Traes eucaristías O sea traes a María de Jesús Traes conversión Traes pureza de intención Traes arrepentimiento Bueno Me faltó Pues va a ir a purgatorio Un rato Me faltó Pero la Virgen prometió Que aquellos Que los primeros sábados Que los sábados Ah entonces no vaya al purgatorio Pues si la Virgen dijo Pues ya no alego Dice Si la Virgen lo dice Por favor A que mucho se le da Mucho se le exige Tenemos muchos tesoros En la iglesia Aprovechémoslo Porque si no Pues es de malagradecidos Es como el hermano Del hijo pródigo Que se queja Porque nunca le dio Un becero gordo Y papá le dijo Pues siempre lo tuviste ahí Y nunca lo agarraste ¿Verdad? Es un problema Pues sí Si su hijo viene Ustedes tienen hijos Y llega a su casa Puede abrir el refri Pues claro Pues es su hijo No lo abriste Porque no quisiste ¿Verdad? Ayer bien Como dice el dicho Si no como Como Allá hay Bueno Pues que todo esto Sea para la gloria de Dios Y nos haga reflexionar En no salir De la divina voluntad Somos Somos pecados Pero Dios es Dios ¿Quién puede más? Dios Y retoma Y retoma Y retoma Y retoma Y otra vez Y otra vez Y nos da oportunidades Todo sea para ver Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nos escuchamos Hoy Nos vemos la próxima vez Dios Dios quiere Radio Mundo Católico Tuvo mucho agrado En ofrecerle a usted El programa Fiat Divino Bajo la conducción De Oscar Márquez Basado en el libro Selección de capítulos De la divina voluntad Y el divino querer Escritos por la sierva de Dios Luisa Picarreta Con el fin de que conozcamos Lo que Jesús vivió en su interior Esperamos que lo haya disfrutado